...materno infantil, ya que hasta ahorita las autoridades no se han acercado a nosotros, a dialogar, estamos a la mejor disposición de dialogar, desgraciadamente este problema arrastra ya desde el año 2008 en el que se inauguró el hospital, nuestro presidente Felipe Calderón fue el que lo inauguró y le hemos hecho el llamado a que responda al grito de ayuda de toda la clase trabajadora, no nada más del hospital materno infantil, porque la situación que presenta el hospital es el mismo en todos los hospitales de aquí en el estado, desgraciadamente nos vimos en la necesidad de interponer lo que es una demanda ante conciliación y arbitraje, de la cual esperemos que nos ayuden a que le den seguimiento, ya que hasta ahorita está bloqueando, nos están diciendo que están bloqueando lo que es autoridades de Victoria para que esta no proceda. ¿Ustedes siguen con el plantón ahí en el materno infantil? Nosotros seguimos con el plantón, estamos como les repito, estamos a la mejor disposición de dialogar, pero desgraciadamente aquí las autoridades no se han acercado a nosotros. ¿Cuál es el problema que tienen? Lo que es el problema de los sueldos, desgraciadamente los sueldos son mucho muy bajos, los compañeros no rinden, cuando tenemos que prestar el servicio, desgraciadamente no rendimos igual, porque pues nosotros tenemos dos o hasta tres trabajos, igual médicos, enfermeras, todo personal. ¿Cuál es el sueldo que presiden? El mío en lo personal son mil setecientos pesos. ¿A la quincena? A la quincena, cuando un trabajador de base que hace el mismo trabajo que yo, gana alrededor de cuatro mil quinientos a la quincena. Así es, aparte de que no tenemos ninguna prestación, servicio social, nada, liste, nada. ¿Cuántos trabajadores están bien afectados? Pues son el 80, más del 80% de trabajadores del hospital. ¿De qué área? De entre médicos, enfermeras, hay administrativa, camilleros, etc. ¿Un número más o menos aproximado? Un número aproximado, pues aproximadamente como más de seiscientas personas. ¿Tu número... Gracias por ver el video.